El día de hoy nos encontramos aquí en Villa Cuapa Vamos a ver si podemos encontrar algo en el centro comercial, en el Walmart, en la Bodega Urrera, en el Juguetivici Ya que vi un anuncio de un canal de YouTube que creo que se llama Juegos y Coleccionables Que hicieron un eventito tipo Legends aquí en el Juguetivici de Cuapa La verdad no lo anunciaron solamente porque yo vi su canal Me di cuenta que ese evento ya lo habían sacado pero creo que fue el dominguito Y pues el domingo no pudimos Así es que vamos a ver si tenemos suerte de encontrar algo todavía Suscríbanse, coleccionan ando juguetes, dejen su poderoso like Suerte en las cacerías, vean hasta me peiné Siempre andamos con gorra Y pues vamos a ver que podemos encontrar aquí por la zona de Cuapa Suerte en las cacerías carnales, nos vemos Check the mic and make sure it sound right boys A ver Traigo esta eh Estas ya ni las quedan, ya no se las llevaron Las de Batman Vean hay buenas piezas Ahí tenemos donitas, ahí tenemos el Merck Vean este Ford también está bastante bonito Tenemos que, Toyotas 49 pesitos amigos Vamos a checar este que no vaya a ser el super A veran ahí traigo la mano rayada con una pluma Si no es por este canal no nos enteramos que existe este evento Siempre se me olvida el nombre, creo que es Juegos, Juguetes y Coleccionables Es muy famoso ese canal Y gracias a ese canal nos dimos cuenta de este video Así es que nos lanzamos, vean todavía hay buenas piezas eh Buenas piececillas Este canal se concentra un poco más en los juguetes Pero pues que chido que avisó porque hizo unos shorts ahí en Instagram Y es cuando nos dimos cuenta que ya habían hecho este evento Y el de Buenavista, el domingo Vean ahí hay bastantes transport de Skyline La verdad hay bastantes Pero no encontramos el porchecito De esta línea de neón Ese es el que siempre falta Y ese es el más buscado Vean aquí encontramos también la patinetita de Scooby-Doo Que buena pieza eh Que buena pieza Y creo que es la única amigos La única, recuerden que ya la encontramos también en la bodega horrera Si escuchan un poco de ruido es que estamos cerca de la avenida A unos pasos Así es que pues vamos a seguirle con el video Vean nada más que belleza Y hay varios amigos eh Hay varios, también tenemos el Mercedes-Benz Pero si me impresiona que hay bastantes Bastantes transport Ya poco a poco se van a ir viendo Pero recuerda que estos son muy buscados Packs Lo bueno que no pusieron música Lo bueno que no se escuchan nada de música Para poder subir bien a gusto este video Y también hay que estar pendientes Porque recuerden que están aquí Los THs en estas patinetitas Esta troquita está preciosa amigos RAM 1500 Siempre van a ser buscadas Siempre van a ser buscadas Estas joyitas Vamos a rascarle más Porque también recuerden que hay Otra parte del otro lado Vean este está precioso eh Precioso 49 pesitos los Hot Wheels Aquí están un poquito más caros eh Aquí sí hay que cuidar un poquito más el bolsillo Sí, sí vino Otra Camionetas de las nuevas Se las están dejando Para nada encontramos el Optimus Prime Pero recuerden que si no encontramos el Optimus Prime Pues sí hemos encontrado otras cosas más chidas Y vean Aquí sí hay bastantes Bastantes troquitas chulas Nissan Si hay bastantes piezas chidas Aquí está Ay no me dice que pasa Ay no me dice que pasa Ay no No me No me No me Merck 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 Más aquí otra de las Camionetas Camionetas Vamos a ir por acá Otra de estas rojas este porchecito está chido porche no se ve el super este no se ve el super otro Nissan estas trucas abundan este es un estachido este es un estachido este es un estachido este es un estachido porche y te y de marchfux Nissan este que es de la liga de la justicia es el mismo diseño Harley Quinn está bonito este detalles no está el porche rosita este Cadillac Corbett las tortugas ninja las tortugas ninja si se puede si por favor un bombo el último si había dos tres cosillas si voy a ver tantito uno de Bob Esponja ay tantito está salieron los premios voy a volver a ponerlo y si hay varias este es el de Batman o Forza Batman como vieron amigos encontramos varias piezas nuevas y también encontramos esta otra Barbie suscríbete y deja tu poderoso like suerte en las cacerías nos vemos señor todos los alegrí para los los los